Bueno, quería avisarles que nuestro canal ahora tiene Instagram Entonces acá voy a tratar de estar entregando alguna información de los videos que se vienen Ahí pueden ver uno de los que se venía Y por ello espero que lo puedan seguir y que se puedan unir Además de eso, tenemos un blog El motivo de este video es por ello mismo Porque tuve que cambiar de blog a me puse en blogger Que es más fácil de controlar y personalizar Así que eso es todo, que estén muy bien Hola a todos Bueno, es momento de ver un anuncio que publicó el Banco Central A través de la página central En Tu Vida Y que consiste en diseñar tu propio billete Esto está fomentado por el Museo Numístico del Banco Entonces primero no sabía que había un museo numástico Y es interesante esta iniciativa La idea sería ver si lo podemos explorar después de otro día Pero por mientras vamos a ver a lo que nos convoca que es esto de acá de diseño a tu billete Entonces nos metemos a la página y vemos que está diseñado para celulares Entonces vamos a tocar aquí una musiquita Te damos la bienvenida a este juego Hoy el Banco Central está buscando crear un nuevo diseño y necesita tu creatividad para que lo ayudes Vamos a ver Te iremos guiando por las diferentes etapas de diseño para que luego puedas crear tu propia versión del próximo billete Vamos a ver, te iremos guiando por las diferentes etapas del diseño para que luego puedas crear tu propia versión del próximo billete A continuación podrás conocer las etapas generales de cómo se diseña un billete chileno Vamos a ver Materialidad Proceso de impresión Personaje y paisaje Medidas de seguridad Folio y firma Podrás interactuar con la pantalla seleccionando las diferentes opciones que se presentan en cada etapa del proceso para diseñar tu billete Vamos a ver Materialidad Esta máquina se elige en los materiales sobre los que se imprimen los billetes Polímero o algodón Esta máquina se elige en los materiales Uy, ¿cuál podemos elegir? Polímero Se utiliza el polímero plástico en la producción de billetes debido a su alta resistencia de duración El polímero es una lámina lisa, suave y resistente y que en su forma de lámina de papel se usa únicamente para la fabricación de billetes Vamos a hacerlo Veamos cómo está trabajando Y él también se mueve Y él también se mueve Se mueven sincronizados Aquí se selecciona el color Selecciona el diseño O selecciona el color Aquí se selecciona el color El diseño Pero voy a dejar solamente elegir uno No voy a poder elegir el otro Voy a ir con el diseño ¿Cuál de estos diseño se ve más chico? Este se parece como un poco al del dólar Si no Vamos a elegir este Continuar Ya, elegimos el diseño Vamos a seleccionar el color Uh, naranjo el tenemos ¿Sí? A ver, algún billete de naranjo El de 20.000 El de 10.000 es azul Verde el de 1.000 Púrpura tenemos El de 2.000 Rojo el de 5.000 Celeste Este verde Este verde Continuar Un verde muy claro Voy a sacar un dólar al final Sin querer lo voy a sacar un dólar Personaje o paisaje En esta página del proceso Se eligen los personajes o paisaje Que caracterizan billetes Tomar una fotografía Uh Seleccionar un personaje Y seleccionar paisaje Ya, vamos a seleccionar un personaje Oh, que bacán Vamos a seleccionar Este Esta persona Este marcianito Seleccionar paisaje Un paisaje desértico Para que desaparezca el de Marte A ver El de Marte Se me ocurrió hacer un billete de Marte Ahí está Marte terraformado Oh, deberíamos volver al de Al interior Al paso anterior ¿Podemos volver al paso anterior o no? Yo quiero volver al paso anterior Aquí se realiza la selección de los diseños Para los elementos Aquí se realiza Transparencia o trasluz Ah, que cosa se va a ver ya Chicos, esa puede ser significativa de Marte De planeta Marte Esta cosa que parece como Y lo de seguridad Esa bandita ¿El código Morse? No, no se ve ningún código Morse Este de acá Más fácil Ay, sabión ¿Qué? ¿Sabías qué? ¿Qué cosa? ¿Sabías qué? ¿Ese de ahí? ¿Puedes recordar los elementos? ¿Seguidad? Allá Brillo metálico Oh, qué brillo metálico El de Marte El que sea de Marte Este de aquí Continuar Oh, la embarré Tenía que ser naranjo Para que sea el billete de Marte Medidas de seguridad En esta máquina Se selecciona el valor El formato del texto Y se escribe la ficha Formato del texto ¿Cuál puede ser el formato más marciano? Sin serifa Así Que no sea Comic Sans S, S o este Este de acá Continuar Valor Mil, dos mil, cinco mil Tien mil o veinte mil La inflación Diez mil No, vamos a cortar Arturo Pratt No Ya, sí Arturo Pratt Firma Usa tus dedos Para firmar el billete Oh, qué emoción Continuar Continuar Muy bien Descargar Por supuesto Está descargado Gracias Ya quiero hacerlo De Marte Y lo voy a hacer De Algodón Va a haber El segundo intento Materialidad Materialidad Sí, proceso de impresión Personaje y mensaje Medida de seguridad Folio y firma Folio y firma Pero no salía Al folio Salían solamente Los valores Pares Ya Quiero saber Quiero saber Qué cosa Hay de importante Con el algodón Porque ya Ya vimos Lo del polímero En esta máquina Sí Algodón El algodón Es la producción De billetes Debido a buena calidad Y durabilidad Es un papel De seguridad Con una textura Especial al tanto ¿Sabías qué? Los billetes Auténticos Se pueden reconocer Por su textura Los billetes De mil Dos mil Y cinco mil Pesos Están hechos De polímero O plástico Mientras que Los billetes De diez mil Veinte mil Están hechos De algodón Vamos acá A ver El billete Está en blanco Porque es de algodón Vamos a seleccionar El color Selecciona Primero el diseño Vamos a seleccionar El diseño Pero esta vez Una forma Más marciana Esta de aquí Esta de acá Esa de ahí Ya El color Marte Marciano Total Vamos Se mueve Comenzar Entonces No Fotografía No Seleccionar Personaje Vamos con el mismo Marciano Seleccionar El paisaje Hay otro Marciano Otro paisaje Más marciano Acá No No se ve Otro Ya Vamos a elegir El mismo A ver ¿Sabías que? La persona En el billete De veinte mil Pesos Es Andrés Bello Quien fue el autor Del primer código civil chileno Y fundador De la universidad De chile Ese vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar a Andrés Bello Transparencia Transparencia Y la luz La forma Marciano Que va a encontrar La venta Pero vamos a seleccionar Esta otra De ahí Es más Una estrella Mapuche Si ponemos Una estrella El sheriff No Es la forma Más Hilo de seguridad El mismo hilo ¿Sabías que? Puede recordar Los elementos De seguridad Fácilmente Con el método Meet Mirar Inclinar Y tocar Continuar Brillo metálico El brillo Metálico Marciano Este de aquí Habíamos tomado Puras No Porque hicimos La estrella Ahí Una mezcla De las dos Ese de ahí La colonia Marciana De Chile O la colonia Chilena En Marte Ese va a ser El billete En esta máquina Se selecciona El valor Formato Habíamos seleccionado Ese El valor Vamos a sacar Andrés Bello Vamos a poner Veinte mil Ahí Muy bien No sé Victorino Las terras De estar muy contento Con esto El billete Roto Conserva Su valor Si mantiene Más del 50% De su superficie Sin importar Si mantiene Su número De serie O no Buen dato Firma Puedes cambiar Un billete Deterioriado En la caja De atención El público Del banco Central O en bancos Comerciales Antes había que ir A los bancos Privados Pero no te lo Cambian Siempre Firma Una firma Marciana Por favor Esta vez No sé No sé Un ojo Un ojo Continuar ¿Cómo se mueve? Felicitaciones Con Toyoda Ya tenemos Un nuevo billete Voltear el billete A ver Ahí está El billete De Marte Muy bien Terraformando Marte Banco Central De Chile Descargar Descargar El billete Ahí se descargó Y continuar Ya conociste El esfuerzo Que significa Diseñar Y producir un billete Ahora puede enseñarle A tus amigos El método De fabricación Y seguridad Que aprendiste En estos Juegos Es un banco central Gracias Bueno Y eso fue Bastante entretenido Y divertido Lo invito a todos También a que puedan Divertirse Haciendo un juguete Un juguete Un billete Y elegir A las personas Que quieran Yo elegí La futura Colonia Chilena En Marte Así que ustedes Pueden Darme Toda la imaginación Que quieran Los dejo Y que se encuentren Muy bien Adiós